presentó a esta judicatura al punto de la intervención de los tocados de la defensa del acriminado en aras de una colaboración para poder entregar o alguna otra información que aquí se puso de presente en relación a una presunto financiamiento con dineros ilícitos a la campaña a otra campaña presidencial o demás pues esa información aquí no se pudo conocer ese compromiso aquí no se logró conocer más más allá de la manifestación de petróleo pero también en relación a que esa matriz de colaboración pero que no se conoce la campaña presidencial no es una claridad importante porque porque más allá del acta de compromiso pareciera que no hay nada al menos dentro de este proceso solo el interrogatorio es lo único que se conoce sin evidencia probatoria lo cual no quiere decir que no se vaya a presentar en el futuro no 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 Gracias por ver el video.